En Belén, una estrella anunció que llegaba a la tierra Jesús y al instante... ¡Hola, hola! ¡Muy buenas a todos! ¿Cómo están? Les habla... ...del canal Cersan Puppets. Me pone muy, pero muy, pero muy, pero muy contento la Navidad. Espérate. Me gusta mucho la Navidad. Me fascina. Es de mis épocas favoritas del año. Junto con el Halloween, por supuesto, que comemos dulces como si... Por eso es que ya no tengo dientes, güey. Porque me la paso comiendo dulces. Hoy vamos con la diecisieteava, aparte de Dead Rising 3. En la anterior pusimos... ...que era la diecisiete, ¿no? Ya lo corregimos. Por ahí un güey nos dijo... Oye, no, pusiste la diecisiete, pero era la dieciséis. Y yo dije, ok, ya lo cambiamos. Entonces vamos para la parte número diecisiete. Recordamos que en el capítulo anterior... ...la ronda gorda y el gordo gary son novios. ¡Vamos por allá! Aquí estamos. Aquí estamos en el bar Caramoca este donde nos dejó el gary. Y vamos a rescatar a la chavita Annie. Yo creo que el Nick está enamoradísimo de la chavita esta. Entonces vamos a salvarla. Mira, me dejaron las armas que tenía. Generalmente no pasa eso porque te quitan las armas... ...cuando te sales del juego. Bueno, esto a veces pasa, ¿no? Mira, tenemos la Rocket Launcher. A ver qué tan guapos nos vemos. Mira, mira. A ver, a ver. Mira, somos Rocket Launcher VIP. O sea, es... ...very important person. O sea, es... ...los mejores. La creme de la creme. La sub de la creme de la sub de la creme. ¡Wey! Bueno, vamos a rescatar a la chavita esta. Sin más que ver. Tenemos esa máscara que no me gusta mucho, güey. Pero es que no he podido encontrar una... Vamos a ver si nos gastamos un par de punticos por aquí. Tenemos 15. Eh... Es aquí, ¿no? Vamos a aumentarle vida sí o sí, güey. Ya saben que me gusta tener bastante salud. Y... Cuerpo a cuerpo. No sé. Aumenta el daño cuerpo a cuerpo. Armadura, arma de fuego. Resistencia al fuego. Y las explosiones. Los explosivos. Es que uno no sabe leer, güey. Uno cree que sabe, pero uno no sabe, cabrón. Velocidad de nazo. No me gusta. Eh... Recuperación de derribo, no. Inteligencia. Eh... Bueno, solamente uno. Me da más PP. Me da más PP. Eh... Estoy indeciso, güey. Estoy indeciso porque lo que me gusta es aumentar la salud. Esto es lo que me gusta a mí. Aquí me dan un cubo de vida más. Y... Ay, mira, tiene regeneración de vida. Eso me gusta. Va regenerando la vida. Ya la siguiente es un 4. Pues ya... Ya más complicado. Le damos esa para lo de los PPs. Diseño no. Quiero... Eh... Velocidad de combinación. Eh... Cuerpo a cuerpo. Pues... A ver qué más tenemos por aquí. Nos quedan 6 punticos. 6 punticos. Vamos a tratar de gastarlos todos. Aquí son 3. Eh... Durabilidad del arma manual. Eso me gusta. Y nos quedan 3. Recuperación de derribo. Recuperación de esquive. Eh... Eh... Más daño. Superviviente femenina. Eh... Esto me gusta. Vamos a hacer este para obtener este. Y listo. Ahora sí vamos a empezar con el juego. Juego, güey. Que estamos dando vueltas aquí. Con esto del... De los punticos. Siempre es bueno, ¿no? Me gusta. Me gusta esto de los... Utilizar puntos para ganar habilidades. Y aquí adentro no se ve una mierda. Ah, mira. Vamos ganando luz. Eso me gusta. Mira, aquí tenemos ropa. Camisa hawaiana. Saco y suéter de cuello alto. Mmm... Y armas no tenemos. No tenemos lentes o algo así. Para quitarnos esto. Top de discoteca. No, eso no, güey. ¿Qué estás cogiendo? Top de discoteca. Ahí está. Top de discoteca. Camiseta, pueblo. Mira. Apareces de la high, güey. Mmm... Pues no está tan fea, güey. Se parece a la excuse al Gary. Ah, pues esto era lo que teníamos antes. Mira, pareces una revolcada, güey. Una güila. Apareces ahí, cabrón. Pantalones de discoteca. Apareces bailarín de samba. Me gustó la camisa hawaiana. Vamos a dejarle la camisa hawaiana. Y dejémosle esos pantalones de bailarín de samba. Porque nos vamos a... Nos vamos a... A ver, nena. Te quito esos zombies. Rápido. Mira cómo te los quito de rápido. ¡Uy! Me fascina la rocket launcher, güey. La lanza cohetes. A ver, muchachos. La dama no quiere que la molesten. Entonces no me la molestan, por favor. La ni es mía. Mía, mía, mía. Nada más que mía, güey. Estas armas así, cuerpo a cuerpo... Mezclaras, son muy buenas. Mira, aquí tenemos escopeta. Se la podemos dar ahorita a la Annie. Para que ayude, ¿no? Si es que nos vamos con ella. Porque siempre que nos encontramos con ella, se va para otro lado. Es como si no quisiera estar con el Nick, güey. Ya me sentí rechazado. ¡Permiso! Disculpen. A ver, ahí les voy. Uy, mira, tenemos un plano ahí de manos danzantes. No me gusta lo de los guantes, pero... Mira, se hace con pistola. Pues, es lo que hay aquí. A ver. Manos danzantes. A ver, ¿qué es esto? A ver si... ¿Qué? Oye, mira, parece el Freddy Krueger. El Call of Duty Freddy Krueger 2016. Está muy bueno, está muy bueno. Generalmente no me gustan los guantes, pero... A ver. ¡Ah! Yo pensé que pegabas y disparabas al mismo tiempo. Pero lo que haces es disparar. Bueno, pues está bien, ¿no? Parece que tuvieron una escopeta en las manos. Está bien. Hola, nena. ¿Cómo estás? Ah. A ver. Parece que todavía hay unos... No muertos por aquí en el suelo. Vamos a darles headshots. ¿Qué te van a agarrar, pendeja? Pues, dales una patada. A ver, ahora sí. ¿O no? Ya, parece que es así. O es que te los tengo que matar todos. Que eres muy flojeta, Sani. Te estás volviendo muy flojeta, Sani. Mira, ahora sí. Teníamos que matarlos a todos. Gracias. Sí, no hay problema. Creo que tenemos que irnos, y muy rápido. Iba a decirte eso. ¿Y Red? Quedamos aquí, pero no apareció. ¿Crees que ese idiota de allá afuera lo ahuyentó? Bueno, les dije que fueran al avión en caso de problemas. Tal vez esté ahí, vamos. Nick. ¿Annie? Ah. Red y yo... Estuvimos juntos hace mucho tiempo. Pero ya no. Y todavía no lo acepta. Creí que quería saberlo. Parecía que quería decírtelo. Yo solo... Es bueno que sigas apareciendo por aquí. Vamos al avión. Ay, Larry quiere con el Nick. Y se lo está ensinuando y todo, cabrón. Te ves brillante. Gracias, mi vida. Pero me gusta más esta otra. No, no, no. Qué mier... No, ¿cuál qué mierda? Me gusta esa camisa hawaiana. Si me basta querer, mi vida. ¿Me quieres como soy o no me quieres? A ver, te voy a dar la escopeta que encontré por aquí. Ahí la Nick quiere con el Nick. Pues está bien que las chavas... Hagan saber que les gustan los chavos, ¿no? Porque es que hay una estrategia extraña femenina. Se los digo por experiencia propia. La estrategia chava es... Para demostrarle al boy que me gusta, pues le hago entender que no me gusta. Un poquito confuso, ¿no? Aunque no le pongo cuidado. Lleva a Annie al avión. Que está... ¿En dónde? ¡Ah, mira! Esquina inferior izquierda. Está un poquito lejos. Estamos un poquito lejos, K. Y tenemos por ahí una misión de psicópata también. ¡Eh! Entonces la otra de las chavas es... Para demostrarle que me gusta... Pues me hago la que no quiero. Me hago la que no quiero. A ver, Nickyako... No sé si la Annie sea tan buena como la ronda. ¿Se recuerdan el episodio pasado de la ronda con este lanzallamas en las manos? ¡Uh! ¡Era... Imparable! Era la ronda Nator que le pusimos al... ¡Vámonos con esta motaza con la nena! A ver, mi amor. ¡Súbete! ¡Ven aquí, mi vida! ¡Súbete en mi mexican coche! ¡En mi mexican coche! ¡Órale, mi Annie! ¡Órale, mi vida! ¡Órale, mi reina! ¡Súbete en mi mexican coche! No, pues me cambiaron la rola. No, me gustó esa rola. Antes había una mejor que era como... Y estaban cantando como en inglés. No me acuerdo cómo era la rola. ¡Ahí está, mira! ¡Annie y Nick! ¡Forever juntos, papi! ¡Porque seguimos siendo unos vatos locos! Como decía el luchador ese... ¡Forever! ¡Y que viva la Navidad, güey! ¡Es, mira! ¡Los fuegos artificiales! ¡Ay, cómo me gusta la Navidad, güey! Y el sonido de los fuegos artificiales que es un poco como... Nostálgico, ¿no? Es como... No sé, como que te quedas mirando para el cielo. Como la película de... El amanecer de los muertos vivientes. Que le estiraban las flores a los podridos. Y se quedaban mirando para el cielo. ¡Llegamos! 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 Y con todos los bombos y platillos que quieras, güey. ¡Ya basta! ¡Cálmate, Annie! ¡No te pongas pesada! ¡Deja eso para el matrimonio! ¡Jejeje! ¡Ven para acá, mis reina! ¡Oye! ¡Oye, mi amor! ¡Es que se pone lojita si no estoy cerca de ella! ¡Eso pasa! ¡Eso pasa! ¿Dónde están los demás? ¡Al fin! ¿Están todos bien? ¿Dónde están los demás? No sé, creí que estaban contigo. No, Red. No podemos dejarlos después de todo esto. Pero no... Ok. Hay un último lugar en el que puedo buscar. ¿Ya tienes listo el avión? ¿Listo para irnos? Sí. No podemos sacrificar a los demás, ¿ok? ¿Ok? Estén listos cuando vuelva. Nick. ¿Así es como te llaman ahora? ¡Vámonos! Espera, espera. Tú eres Isabela Kiss. Sentí rumores sobre ti. No, tú no lo entiendes. ¿Qué tenías que decirme? No más indirectas. ¡Dilo! Tu gobierno construyó un laboratorio cerca de mi pueblo. Solo para engordar ganado y satisfacer a los glotones de tu país. Con el laboratorio llegaron soldados del ejército americano. Hicieron lo que hacen los jóvenes. Esparcir la semilla. Luego, cuando el Dr. Barnaby descubrió las abejas, bueno, llegaron los zombies. Y tu gobierno asesinó a todos los sobrevivientes para que nadie contara la verdad. Carlito pensó que sería adecuado enviar a los niños de vuelta al país que ayudó a crearlos. Pequeñas bombas de tiempo, igual que tu amigo Diego. Pero sé que él jamás ha querido crear algo imparable. Así que hizo inmune a uno de los huérfanos. ¡Ay, por Dios, Nick! Ese eres tú, Nick. Tú eres esa pequeña cápsula de vida que Carlito plantó. ¿Yo? Eres tú lo que estábamos esperando. Puedes curarte. La doctora Malone quiere la cura y hará todo para conseguirla. Te está buscando a ti. Debemos irnos. Bueno, sé que no es muy esplendoroso. Aprovechemos la oportunidad. Nick, Annie, venga para acá. Ok, es Red. Debemos reunir a todos. Nick, por favor. ¡Vengan rápido! ¡Ayúdenme! Nick, espera, por favor. ¡No hay tiempo! ¡Annie! ¡Annie! ¡Es una trampa! ¡Eh! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Déjenos salir! ¡Nick! ¡Annie! ¡Algo más, Nick! ¡No! ¡Annie! Número 12. Está chingón tu tatuaje. ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué quiere decir? Cinco millones de dólares para Red. Perdiste rápido la fe en tu familia. ¿Qué onda, Nick? Te dije. Soy realista. Me cansé de vivir como un paria. Cuando vi ese folleto, me di cuenta que estaba muy cerca de tener esos cinco millones de dólares. ¿Adivina qué? Tengo a tus amigos. Tú eres mis cinco millones de dólares. Así que podemos hacer un intercambio. Voy a matar con mis manos, cabrón, hijo de puta. ¡Ja, ja, ja, ja! Me gustaría leerlo. ¡Déjenos salir, Nick! ¡Dick, ayuda! Puto Red, puto Red. Yo esperaba que el Dick, el baboso ese con el que empezamos, nos traicionara. Pero este puto Red no me lo esperaba, güey. No me lo esperaba. Puto cabrón. Vas a ver. Ahora sí te tocó el ocho, güey. Te metiste con quien no debías. ¡Uy, uy! ¡Uh! ¿Eso estuvo cerca? No sé si recuerdan el episodio ese que donde al Nick lo mordió un zombie y le tocaba irse a la funeraria a buscar el Sunbrex. A ver. Ese capítulo, la portada de ese capítulo la hicimos con el cuerpo de Wolverine y la cara del Nick. Pues porque el Wolverine tiene... se autoregenera. ¡Uh! Ahora vienen los soldados estos molestos. de su chingada madre a joder ahí. Y pues el Nick tiene ese poder. El de la autoregeneración parece que es la cura de todo esto. Siempre hay alguien en las películas de zombies. Es muy normal que... ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! ¿Qué pasó? ¡Uy! A ver, vamosos. No sean montoneros, güey. ¡Uy! Eso me dolió. Eso me dolió. A ver, babosos. Y este tiene una rocket lanche, güey. ¡Uy! Me la puso toda, cabrón. En las películas de zombies siempre hay alguien que tiene la cura en la sangre, ¿no? ¡Uy! Baboso este. Bueno, pero no hay tanto zombie. No hay tanto zombie. A ver, estúpido. Es que son los zombies, los soldados y... los... la grúa esa. A ver, baboso. ¿Dónde te tengo que dar ahora? Oh, esta música está. Eh... Ya, pero le doy. No se rompe. Se rompió primero el rocket. Putos misiles no sirven para eso. Tocas con... Suéltame. Toca con ametralladoras. Con rifles de asalto. Porque... Me gasté todos los misiles, güey. Y no le hizo nada. No le hizo... Ah, pues sí. Le ha quitado vida a la grúa. Pero me refiero a que... Uy, me tiró algo. No. Pensé que me había tirado una granada. A ver, baboso. Muérete rápido que viene la grúa. Y me aplasta. A ver. Es siempre alguien que tiene la cura en la sangre, ¿no? Esto es como normal. No, pero... Le doy, le doy. No le quito vida. Pero ahí está... El símbolo de la calavera. No entiendo. Bueno, parece que los soldados... Uy. Mira, un lanzador de mierda. Sí, le puedo dar desde acá arriba. Uy. Uy, te pegaste en las... Pitufifresas, güey. Uy. Uy. ¿Ya? Mira, voy... Ya por la mitad de la vida, güey. ¿Qué cabrón es? Y eso que no hay tantos zombies. Mira este baboso... ¿Tú qué... Chingados, Crick, que estás haciendo, güey? Toca mantenerse en movimiento porque si no esa grúa lo aplasta uno y lo deja... Ahí está. Te moriste, güey. Y lo jode. A ver si con esta... Ayúdame la mano, no es que esta grúa no me deja, güey. A ver, es que... Aquí hay un otro... Otro switch. Ah, por ahí sí les doy. Por ahí sí le doy. No hay... Uy. Esa estuvo de frente, güey. Ya casi, ya casi. Dos cuadritos nada más. Suéltame, baboso. No, tenemos que quitarnos de acá otra vez. Uy, uy. Y ya llegaron más soldados estos molestos de la... A ver, baboso, hijo de la... Toma. Uy. Eso estuvo... Eso estuvo cerquita. Me rozó la oreja, güey. Ahí está. Dame tu fusil. A ver, baboso, que te vas a morir. Ahora sí te vas a morir. A ver, ¿por dónde? ¿Por dónde? Uy, le quité, le quité. Uy, me quitó, me quitó. Uy, me quitó, me quitó, me quitó. Uy, está dando más de lo que le doy, güey. Ya me ha quitado bastante vida. Tengo que conseguir salud. Como sea. A ver, el agua es muy buena, pero... Yo creo que la pelea no termina aquí. Y... Híjole, se me fue para el otro lado de la granada. Es que las granadas no son muy buenas. Bueno, maté al soldado con una granada, pero... Generalmente no son muy buenas. No veo por dónde darle, porque es que allá arriba... Ah, mira, ahí a la derecha. Uy. Uy, ahí era. Ahí era. Necesito que se mueva para acá. Y después le doy por el lado derecho. Porque es que allá... Nada. Mira aquí abajo. Uy. Uy. Ahí era. Uy. Ahí era. Ahí era. Ya vi por dónde. Ya vi por dónde. A ver, le doy un... Muérete, cabrón. Puto. Que te mueras, puto. Uy. Te salvaste, güey. Ya no te salvaste. A ver, dame. No tenías un rocket. Minche baboso. Se perdió el rocket. No lo vi. A ver, necesito... Necesito armas para dispararle a este güey. A ver, es que ya lo tenemos de un pelo, güey. ¿Ya está que se muere el cabrón? Aquí. Uy. Uy, mira. Me encontré pan. Pan. Muy bien. Lo malo de esta comida sí es que se pudre. A ver, babosos. Ándense a chingar a su mamita por allá al otro lado. Déjame en paz, güey. Déjame en paz. Muérete ya. Muérete. Oye, mira. Está muy duro. O esta arma es muy mala. O el güey es muy duro. Ya les decía yo que los guantes no me gustaban mucho. Demasiada munición para matar a ese güey. A ver. 57. Aquí te mato. Aquí te mato. Uy, es que se mueve muy rápido. Uy. Ahí le quité. Uy. Ahí. Ah, no. Sí, ahí le quité. Ahí le estoy quitando. Falta uno. Uy. 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 Pues sí, 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 sí. Tenemos que buscar comida. Creo que escuché a un soldado. A ver, baboso. ¡Uh! Lo maté con una granada. Mmm. Roquetazo. A ver, dame lo que tengas. No tienen más. No tienen esas granadas. No sirven para nada. Necesito comida, güey. Dame comida. Dame comida. A ver, acá hay... Uy, acá hay comida. Muy bien. Juguito de naranja que nunca está mal. A ver qué. Este pan... Mmm... Esto... No sé. No sé si llevar esa carne. Porque es que se daña. La carne se daña muy rápido, güey. ¿Esto qué es? Una granada de luz. Botella de vodka. Bueno, esta... Esta da más sangre que... Da más vida que... El pan. ¡Uh! No, esta no tiene sino cinco balas. Bueno. Vamos a seguir. Dice... Libera a Annie y... A Isabela. Este chavo tiene mucho físico. Nick, ¿estás bien? Sí. Sí, ve y busca una salida. ¡Vamos! Tú vienes conmigo. Uno de la familia, ¿eh? No. Yo no tengo familia, Nick. Igual que tú. No. Nada que ver. Ahora que me doy cuenta, el Nick con esa camisa parece sacado del... Grandefauto. No sé si el... El Vice City me parece que eran los que usaban esas camisas. ¡Uy! Oh, pues no me hizo nada. Y mis armas tampoco le hacen nada. Mira, tiene como tres barras de vida, güey. Tiene como tres. Tiene bastante vida el Red. ¡Oh! ¡Uy! 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 ¡Levántate, Nick! ¡Uy! ¡Y me quitó el arma! ¡No vas a poder con esto! A ver, puto. A ver, putito. ¡Uy! Me late el chocolate que con todas esas armas no le voy a matar. No le voy a matar. ¡Uy! Tenías que esquivar, Nick. Ya nos quitó los armas. A ver, recógenla rápido, rápido. ¡Uy! No, con ese no. ¡Uy! ¿Qué? Esto es la selva, Nick. ¡Braboso! A ver, ven hasta acá y te esquivamos. ¡Chin! ¡Uy! Me cogió. ¡Uy! ¡Uy! Me ha quitado bastante vida. Y ahora me quitó la botella de vodka. A ver, no. Estamos jugando muy mal. Muy mal. Tómate el juguito. Necesitamos un arma. A ver, cógela. ¡Uy! ¡Coge esta! ¡Uy! Ya, ya. Tenemos un mazo. Tenemos un mazo y con esto le reventamos la madre a este cabrón. Mira, todo este rastro de sangre. ¡Uy! ¡Pinche red! Y le quedan casi las dos barras de salud, güey. A ver. A ver. No, güey. ¿Me vine con armas? Y... Y... Oh, mira. Se cayó. Se cayó. Se cayó. Ahora sí te tocó el ocho, puto. Ven para acá. ¡Toma, chavito! ¡Toma, chavito! ¡Toma! Bueno, ya, ya. Lo soltamos porque si no... ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No alcanzaste, güey! Se parecía una patada de Jin de... De Jin Kazama de Tekken. Se me pareció mucho a la patada. ¡Uy! Tenía ahora que darle en la jeta. Si le hubiera dado en el hocico, le hubiera quitado más vida con las armas. Ahora tengo que buscar con qué darle, güey. Y si a larga distancia no le daba... Ahora con un palito, güey... ¡Uy! ¡Uy! No me gusta que me corrale. ¡Uy! ¡Aquí, aquí! ¡Eso! Toca darle en el suelo, güey. A lo montonero. No tenemos sonol, diría el señor Chen. Pero es que... A ver, Demole. ¡Uy, no! ¡Uy! ¡Uy! Se está enojando, güey. Se está enojando. Bueno, ya le queda una y dos un poquito... De salud. A ver. Pega la carrera y te caes al piso, güey. A ver, Red. Tírate el suelo. Tírate el suelo. Esquiva. ¡Uy! ¡Uy! ¡Casi me... ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! Y la próxima te va peor, güey. ¡Y la próxima te va peor! ¡Eeeh! ¡Uy! ¡Uy! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Eso me dolió! ¡Me dolió hasta a mí, güey! ¡Se... ¡Uy! ¡Me tiró al piso! Bueno, el Red no es montonero. Lo que pasa es que el Nick se la pasa comiendo... Tacos y enchiladas y hamburguesas. ¡Presas y pizzas! ¡Pues está pura de forma! ¡A cambio, ese Red! ¡Uy! Se le nota que vive en el gimnasio, güey. ¡Uy! ¡Me cogió aquí! ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Quítate, Nick! ¡Uy! ¡Uy! ¡No, qué vidrio! ¡A ver! ¡Mira cómo tengo los pantalones de Zamba! ¡Todos llenos de sangre! ¡Esquiva! ¡Uy! ¡Toma, baboso! ¡Uy! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡Uy! 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 ¡Qué feo! ¡Esto estuvo retefeo, güey! ¡Oh! ¡Dañaste mi camisa favorita, cabrón! ¡No sabes que soy Wolvenick! ¡El que se recupera! ¡Tengo poder! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ah! ¡No me gustó! ¡Me quitaron hasta el palo, güey! ¡Pero tengo poder de regeneración! ¡Porque soy Wolvenick, cabrón! ¡Ven acá, baboso! ¡Ven acá, puto! ¡Pega la carrera, puto! ¡Te vas detrás mío mirándome el... ¡Ojete! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ven acá! ¡Aprieta el asterisco, Nick! ¡Y prepárate! ¡Ya! ¡Uy! ¡Toma, Red! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uh! ¡Tiene bastante vida este Red, güey! ¡Uh! ¡Es la batalla más larga que he tenido hasta ahora acá! ¡Ven acá, Red! ¡Ven acá! ¡No! ¡Pero ven en carrera! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Uh! ¡Toma con mi chipote chillón, baboso! ¡Uy! 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 ¡Te la gané! ¡Te la gané! ¡Oh! ¡Se enojó porque se la gané, güey! ¡Claro! Es que después de la barra espaciadora hay que presionarle clic izquierdo. ¡A ver! ¡Uy! Entonces ahorita cuando salió que me dio esos... ¡Uy! 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 ¡Me acorraló! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Uy! ¡Que me dio esas puñaladas en el estómago! ¡Fue porque le presioné barra, 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 barra! ¡Y no le presioné clic! ¡Entonces salió como si me la hubiera ganado! ¡A ver, baboso! ¡Ya te vas a morir! ¡Ya te la gané, baboso! ¡A ver, putito! ¡Uy! ¡No me gustó! ¡No me gustó! ¡Uy! ¡Me quitó el mazo! ¡No, eso no! ¡El mazo! ¡Uy! ¡Mira! ¡Encontramos hamburguesa! ¡No la había visto, güey! ¡Por eso es que te están ganando, Nick! ¿Te la pasas comiendo hamburguesas todo el día? ¡Uy! ¡Ya te tocó el ocho, cabrón! ¡Ya te ganamos! ¡Ya te ganamos! ¡Te quedan dos... ¡Te queda un cuadrito! ¡Y un golpecito! ¡Y un golpecito! ¡A ver, puto! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ya te la pose! ¡Ya te la pose! ¡Y clic, clic, clic! ¡Oh! ¡Te la gané! ¡Ahora me tocaba a mí! ¡Tienes razón en una sola cosa! ¿Qué? ¡Es tu turno! ¡Nick! ¡Annie! ¿Estás bien? Sí. ¿Qué mierda? ¿Necesitas refuerzos? Es la voz de Hemlock. ¡Habla como hombre! ¡No puedo escucharte! ¿Recuperaste al huérfano? ¿No? Ah... Negativo, señor. Lo tenemos acorralado. Solicito más tiempo para terminar esto. Muy bien. Te doy un día más. Malon va a estar feliz de tener más tiempo. De todas formas, aún no terminamos el trabajo aquí. Aquí tampoco. ¡Katy! 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 Perdón. ¿Katy and Green? ¿Dónde estuvieron? Perdí la cabeza cuando te fuiste. Carajo, es muy tierno, ¿no? Amo los finales felices. Papá, lo siento. Yo solo vi cómo te afectaba la presión de tenerme oculta y buscar sombrex todo el tiempo. Esa droga afecta a todos. Yo no quería ser una carga para ti. Jamás fuiste una carga para mí. No tienes la culpa de lo que me pasó. Yo soy el problema. No... No me enorgullezco de lo que hice. Dios, me busqué por tanto tiempo. Tú eres el hombre para el que trabaja Gary. No permitiré que Annie se vaya con un matón. Me importa una mierda que sea tu hija. No te pertenece. Estuve buscando a mi hija durante dos años. Y ahora hay una epidemia zombie. Como la que mató a su madre. No sabes lo que se siente. ¿Quién carajos eres? Nick Ramos. ¿Quién eres tú? Chuck Green. Está bien. ¿Cómo me encontraste, papá? Encontré a Gary. Él escuchó a dónde se dirigían. Quise matarlo por dejarte ir. Pero nunca había seguro de estar tan feliz. Ha pasado mucho tiempo, Chuck Green. Isabella Kiss. ¿Qué carajos haces aquí? Tu cara. La doctora Malone siempre me envidió. Por lo menos puedo caminar. Es muy importante llevar a este hombre a un lugar seguro de inmediato. ¿Qué? ¿A este perdedor? Es broma, ¿verdad? Dentro de él, de su cuerpo, está la cura. El antídoto para el parásito. Vamos, debemos llegar al avión. No tenemos mucho tiempo. Hagámoslo. Eso es. Bien. No vamos a caber todos en el avión. Gary y yo nos quedamos. ¿Qué? Tú sabes, reuniremos a todos los que encontremos vivos y los sacaremos en camión. Veremos cómo. No puedo dejarlos. Tú eres el importante aquí, Nick. Nunca olvides que tienes una familia aquí. Ok. Está bien, vámonos. Hay que salir. Hay que salir. ¿Alguno de ustedes sabe cómo pilotar un avión? Tendremos que arreglárnoslas como podamos. Suerte. Abróchese sus cinturones. O sea, aquí. ¿Choc Green? ¿Choc Green es el papá de Annie? Annie, el primer nombre es Katie. La pequeñita Katie. La chiquitina Katie. La que la pasábamos con cinturones hombres en el Dead Rising 2. Güey, me sentí como un pedófilo. El jefe de Gary, el gordo este baboso, era Chuck Green, güey. Pensábamos que era el malo, el de la radio, el jefe del gordo. Y ahora resulta que no, que es el bueno, el papá de Annie, con el que jugamos el Dead Rising el pasado. Yo recuerdo que el jefe final lo derroté con una espada láser. Así de clara tengo la memoria, güey. ¿Qué? No. O sea que, ¿este no puede ser el final? O sea que está la gorda ronda, que se va con el Gary a buscar supervivientes, y nos vamos con Chuck, con Annie, con el baboso ese del... Y ahora me acuerdo, el de la gorra esa, que me cae gordo. No, este no puede ser el final. No puede ser el final. No te creo. ¿Y ahora qué? ¿Volverlo a jugar? ¿Volverlo a jugar? Por fin nos vamos de aquí. General Hemlock, señor. Es buen momento para la recolección. Se espera resistencia mínima. Para recolectar. Solo cuando se complete la recuperación, comenzaremos la destrucción de la ciudad. Es Hemlock. La más poderosa arma de destrucción masiva conocida por la humanidad. Está a nuestro alcance. Despega, Nick No es momento para paralizarse Hemlock trama algo en la ciudad, recolecta algo ¿Qué quiere encontrar ese tipo? La sustancia que liberan los zombies, Rey, puede ser muy poderosa si se recolecta o sintetiza Debemos irnos Pero no podemos dejar que lo haga Estamos muy cerca de encontrar una cura para tu enfermedad ¿No la quieres? ¿Acaso no entiendes? No va a servir de mucho tener la cura si él está tramando algo así Sea lo que sea, está iniciando Annie tiene razón La cura no va a servir si no detenemos esto Nick, por favor Papá, ¿qué haces? Kayden, yo hace mucho resolvía los problemas, no los causaba Vamos a agarrar a ese hijo de puta Nick, papá, denme eso Vamos, subiré a la grue y les diré hacia dónde va No estoy seguro de qué es lo que me diga en ti ¿Quieres impresionarme? Ahora es cuando Localiza a Hemlock O sea, hacia el general Bison Mira ese avión parece sacado de la película de Terminator, güey Bueno, me voy a aguantar las ganas, güey Me voy a aguantar las ganas porque es que el video nos va a salir muy largo Pues cercano a los 30 minutos ya es bastante largo Estoy pegadísimo a esta historia, güey, quiero ver cómo termina Ahora vamos a jugar con Chuck Green y con Nick Y te apuesto que hay que coger ese coche y seguir ese helicóptero Vamos a dejar aquí Espero que les haya gustado Nos regalan un like si les gustó Compártanos en Facebook Díganles a sus amigos, güey Mira, este huevo está buenísimo, buenísimo, buenísimo Nos vemos en la próxima Pórtense bien Vivan un segundo la vida a la vez ¡Chau!